Oh Virgen Santísima, vos os aparecisteis repetidas veces a los niños. Yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros, Madre mía, llévadme al cielo, confiando en vuestro amor. Os pido me alcancéis de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a él a mis hermanos, y un día poder unirnos con vos allí en el cielo. Padre nuestro, Ave María y Gloria, Madre mía también os pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor, por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo unidos en familia, un día podamos gozar con vos en la vida eterna. Padre nuestro, Ave María y Gloria, os pido de un modo especial, por la conversión de los pecadores y la paz del mundo, por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos, y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna. Padre nuestro, Ave María y Gloria, oh Madre mía, sé que escucharás, y me conseguirás estas y cuantas gracias te pida. Pues las pido por el amor que tienes de tu Hijo Jesús. Madre mía, aquí tienes a tu Hijo, sé tú mi madre. Oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones, que te llaman bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. Custodia nuestra vida entre tus brazos. Reaviva y alimenta la fe. Sostén e ilumina la esperanza. Suscita y anima la caridad. Guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres. Por los excluidos y los que sufren. Por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección. Y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo. El Señor nuestro Jesús. Amén. Virgen María de Fátima. Gracias de nuevo por tu presencia, oh Santísima Madre. Sumamos nuestras voces a las voces de todas las generaciones. Quien te llama bienaventurado. Celebramos en ti las grandes obras de Dios. Nunca te cansas de inclinarse amablemente ante el hombre. Torturada por el mal, herida por el pecado, curada para salvarla. Que nuestras vidas estén en tus brazos. Reavivar y alimentar la fe. Sustentar e iluminar la esperanza. Inspirar y fomentar la filantropía. Guíanos a todos por el camino de la santidad. Enseñanos tus preferencias por los niños y los pobres. Por los excluidos y los que sufren. Por los pecadores y los perdidos. Reúne todo bajo tu protección. Dáselos todos a tu amado Hijo, Jesús. Nuestro Señor. Amén. Hijo, Jesús. Nuestro Señor. Amén.